Amigos de Mozana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, y les agradezco mucho porque están aquí conmigo, y juntos este nuevo domingo, hagamos oración. Señor Jesús, Tú que has enseñado a los corazones de Tus cieles, con la luz de Tu Espíritu, concédenos el poder conocer las cosas rectas y gozar siempre de Tus divinos consuelos. Te lo pedimos de todo corazón. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Vamos a orar. Escuchemos con atención el Evangelio. Del domingo 26 de noviembre del 2023. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separa unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me hospedasteis. Estuve desnudo, y me vestisteis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis. Entonces los justos le contestarán, Señor, cuando te vimos con hambre, y te alimentamos, o con sed, y te dimos de beber, cuando te vimos forastero, y te hospedamos, o desnudo, y te vestimos, cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a verte. Y el Rey les dirá, Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, y del fuego eterno preparado para el diablo, y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer. Tuve sed, y no me disteis de beber. Fui forastero, y no me hospedasteis. Estuve desnudo, y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán, Señor, cuando te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos, y él replicará. Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! Hágase tu voluntad y no la mía. Jesús premia al que cree y es fiel. La respuesta de Dios viene en camino. Espero que el video les haya agradado mucho. Dejen su like y se puedan suscribir. Nos vemos muy pronto con más contenido. Y aleluya, Cristo vive. Dios les bendice. Hasta el próximo día. Adiós.